Música Cada mañana Él me esperaba jamás Sentado en su banco Y entre los colores todos Escogía un blanco El niño del robo Canto Quizás sería Que nunca la luz del día Sus ojillos Música En la blanca Y entre los colores todos 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 El poder blanco colirio Y seguro sentencia Es blanca la paloma De la paz que asoma La guerra cobardes Y la gris a unir Y el cariño de una madre Me dan por el firmamento Que están destruyendo Música Música Yo quiero ser antes de...